Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War Ascension, estamos aquí Con las pitones, en la torre de elfos Estamos con la última Justo había muerto aquí al final del episodio anterior Y... A ver si me quedan a mi claro que es lo que tenemos que hacer aquí ¿Puedo cargar esto igual? Ah, que tenía que romper eso y ya está Joder, no está tan difícil el cómper Eh... Uf, que pereza, ¿no? Para, para Que no se mueren los de las lanzas Los de las lanzas estos son un poquito pesados, eh Con tanta cobertura y tanta historia Son un poquito pesados, eh Para, para En serio, tú Que enemigos tan pesados, ¿no? Rompe esto, rompe esto No lo he roto, pero he podido pasar No me pregunte cómo No me pregunte cómo Mátalo Y este de la lanza Y este de la lanza No, no, no huyas No huyas Uff Vale Tienes que esperar a que se rompiese, eh Para poder saltar en el chalón Eh... ¿Vamos más? Sí, más bichos Tú, bueno, ¿para dónde está yendo la pitomesa? Está dando mucha vuelta, eh Mucha vuelta está dando para llegar a la torre Podría activar la ira, pero no... Justo me he quedado sin enemigos, eh O sea, rapidito, me parece que esto Se está rompiendo, se está viniendo abajo Y otra vez, rapidito Ah, que aquí también me estoy moviendo Ahí, ahí va a volver Más, no, de verdad Más enemigos, no Por lo menos los perros estos son fáciles de matar Ven, 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 ven Más Está caído ese, mía Vale Ah, no sé si vale, eh Esto se está viniendo abajo Pero... ¿Me puedes explicar aquí lo que haces? Estaba apuntando claramente a la derecha A la izquierda Y he saltado ¿Por qué no se ha agarrado? ¿Por qué? Porque ha hecho un medio asalto Vale, si se ha caído ahí No, este más Más todo el perro Y aquí Esto Explícamelo He hecho exactamente lo mismo que antes Oye, no pasa nada No pasa nada Muy rápido Vale Vale, estamos ¿Veis todos los combates a distancia Sin ver una mierda? Sí, para ver el escenario y tal Está guapo Pero, yo que sé Para combatir y regular ¿No? Yo todavía porque lo estoy jugando fácil Pero eso puede ser muy difícil A ver ¿Cómo te enteras tú del combate A esa distancia? Va, va, va Levanta, mona De monta, Lucio Por favor ¿Podéis morir ya? Me dejes en paz, tío Vale, he podido pasar del último Puedes pasar todos los enemigos que puedas Está siendo un juego En cuanto a enemigos y combate Un poquito pesado Vale, hemos llegado a la torre Por fin Vale, y esto ahora ¿Qué nos va a permitir? Porque tengo ahí la duda No sé que nos va a permitir esto Pero supongo que hay que subir Esto lo tenemos que subir Como, pues Como hicimos la otra vez Lo que pasa es que ahora sí Están las tres serpientes conectadas Escalera de caracol En God of War Vaya Nunca Nunca las vemos ¿Es aquí o puedo subir subiendo? Sí, era aquí Vale, sí Tenemos la escala ahora Aquí por fuera Igual esto nos abre unas escaleras al templo ¿Qué nos abre unas escaleras al templo o algo? No tiene pinta No tiene pinta yo de seguir vivo No tiene pinta yo de seguir Ahora, ahora, ahora ¿Esto qué es, tío? Izquierda, derecha, ¿qué es? Creo que me he dejado aturdido, ¿no? A lo mejor Vale, vale, vale No, lo antícola es esto Vale, estamos golpeando, estamos golpeando bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uh! He cogeo alguno nada menos, ¿eh? ¿Eh? No, bueno, no le tiré a Skiri asadorado para molestar Pero, bueno, no tenemos aquí, ¿eh? Me ha labrado Está muerto ya Ahora, tengo que golpear, golpear, golpear Y cuando vaya a atacarme, esquivarlo Porque si no, no vale Ahí, ya le pudo meter yo aquí 15 puñaladas Que si me golpean una ¿Vale? Venga, no Vuelvo por otra Y tú, me he cargado a tu padre A tu madre, o lo que sea No va a estar más Comida caliente No sé por qué será eso de comida caliente Igual porque voy con las... Con el poder de fuego He hecho mucha baja con el poder de fuego Podría ser Acérquenme al templo ¿Qué es lo que se mueve? ¿La torre o el templo? Otra vez me daba la sensación de que se mueve el templo De momento se mueven las serpientes Sí, sí, lo que se mueve es el templo Las serpientes se van enrollando Y van acercando Está guapo, eh Pero sigo echando en falta Más... Más diálogo He hecho en falta mucho diálogo, tío Como todo muy... Combate Combate Puzzle Puzzle, combate Muchísimo combate Demasiado combate Excesivo combate ¿Qué toques? Para mí Vamos a pillar un poquito de magia Esa es otra A ver si encuentro una pluma en Fénix Y ahora sí, estamos en el templo del Foss ¿Esto es necesario? No, no, no Esto es necesario Cuéntame, cuéntame Es necesario Y sabéis que es lo peor Que como es la primera vez que me enfrento Tengo que hacerle Tengo que hacerle dos o tres remates Bueno, la primera vez Que esto es un cerbero Que lo hemos visto un montón de veces Pero bueno Me cuento como si fuese la primera Porque es la primera vez que en este juego En todo A ver Joder Tenía para hacer Dios, suelta Suelta Que tengo para hacerle el remate Arráncale la cabeza Vale, por lo menos No le he tenido que hacer tres Mira como quedan prendidos En ya ¿Veis? Como que hay Hay una explosión ahí de fuego Que se produce cuando hago un combo Creo que el trofeo de antes venía de eso Y toma pinta A ver Esto dámelo Este Claro, también Tengo cuatro mil, eh Cuatro mil, digo Siete mil Yo que sé Una mejora A ver, podemos jugar una de estas dos Desbloquea ataque de ira Igual estaría interesante eso, ¿no? Mira, de hecho Tengo que hacer la mejora máxima Para desbloquear ataques de magia Vale, voy a mejorar Voy a desbloquearle la ira Explosión inamovible Vale Lo mismo ahora Sí que tiene un poquito más de interés Utilizar el elemento Hielo O el Eléctrico Furia cegadora ¿Cuánto cuesta esto? Dos mil y tres mil La espada Doce mil quinientos Desbloquea, esquivar ataques Y daño aumentado Va a quedar así de momento Te toqué Escaleras Bueno, más que escaleras Son las rampas Voy a sacar entero por si acaso Voy a quedar fijo Entramos Supongo Bueno Igual he querido yo suponer muy rápido Igual era por aquí desde el principio Aunque igual tenía que usar eso Para poder reventar la puerta y pasar De momento voy a ir pasando normal Sabiendo que tengo la posibilidad de volver atrás Y activar esa Esa pausa en el tiempo Vale, aquí también puedo hacerlo Veo un reloj de arena Estos que han sacado Rápido Antes de que venga el amo Tú Os hemos dado todo lo necesario para lograrlo Y aún así nos falláis Las estatuas ya deberían estar acabadas Nos habéis encargado algo gigantesco, amo Mis hermanos Necesitan descanso y alimento ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Hostias ¿Quién será el siguiente? Tú Sí, tú Ahora es tu misión Acabar las estatuas Así será Esperemos que lo hagas mejor que aquí, tu amigo Ya no podemos soportar veros Nos dais asco ¿Quién es este señor? Abajo de inútiles Venosos Todos ellos ¿Este es Delfos? El de la torre y el del templo y tal Con el gas este sé que puedo parar el tiempo De momento no me voy a meter porque no sé qué tengo que hacer Tiene una puerta Igual puedo reventar la puerta con la pausa esta Porque parece que además de De ralentizar el tiempo Convierte las cosas en piedra o algo así ¿No? Vamos a verlo Bueno, me sale eso ahí Como queriendo decirme Oye, que puedes venir por ahí No sé qué ¿Veis? Ya la posibilidad de romper esto Lo convierto como en piedra, ¿no? Como muy frágil Y lo puedo romper Si me está indicando que es por aquí No es por el otro lado Si no es por el otro lado Puede que por el otro lado haya Lo que sea Ya algo que merece la pena Tengo que dar tiempo, ¿no? Tengo que dar tiempo Pero esto lo puedo utilizar otra vez Voy a venir por aquí antes de seguir ¿Por qué esto nos va a llevar? No sé a dónde nos va a llevar No tengo ni idea de dónde me acabo de meter ¿Qué? ¿Qué enemigos este Que utiliza los poderes eléctricos? Quieta, quieta Quieta, quieta Que va a un buen amigo Es una sirena, ¿no? Es una sirena Pero con poderes eléctricos Acabo de abrir ahí Dos rejas Que no sé para qué valen El oráculo de Delfos Y sus acólitos Bendito es el elegido Por aportar los ojos Su visión revela la verdad En todos nosotros Vale Supongo, ¿no? No sé Aquí hay gas Y un cofre ¿Qué es lo que he abierto? He abierto esto Y he tenido que abrir una más Que no sé cuál es Pero Y esto se puede mover No sé con qué objetivo Pero se puede mover Voy a pillar el gas Voy a esperar con toda la tranquilidad El mundo, ¿vale? Ah, se vuelve a reponer Y estoy intentando romper eso Cuando ya estaba roto Entiendo que no debo caer Que si caigo muero No se rompe eso Entonces, ¿a dónde voy con esto? No sé, yo me acabo de colar En esta sala Hay una palanca allí Yo ya lo he perdido Hasta el punto De que no sé Si esto es Si esto Es principal O es secundario Uf, no me queda nada claro De lo que tengo que hacer aquí O sí Tengo un bloque aquí Que puedo mover, ¿no? Muévelo Esto lo puedo poner aquí Pero sí Si no me paso, mejor No permite esto Ningún cambio Ninguna variación Tengo que poder hacer algo En el otro lado, ¿no? Si, oye Estoy probando, ¿eh? No tengo ni idea Pero parece que Tengo que ir por aquí, ¿no? No sé si tendré otra forma de salir No sé si es posible Dejar esto de clavado No, no es posible No, no parece que sea posible eso Estoy perdiendo cuál es la jugada Me estoy perdiendo cuál es la jugada La estatua romperla No voy a romperla Eh, ¿me puedo ir de aquí? Me puedo ir de aquí Si no es por ahí Que creo que no Porque el juego no me estaba indicando No me fuese por ahí Voy a dejarlo Porque es que no sé No pillo ahora mismo el puzzle Parece que es algo secundario Si es algo principal Tendré que volver ahora No puedo creáis Eh, hola ¿Me dejas quitarle el escudo? Y ahora ya nos pegamos tú y yo Todo lo que quieras Y ahora nos pegamos tú y yo ¿Qué está ahí? Se ha cubierto, ¿eh? Fuerte de verdad Por visto Quieto 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 Venga 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 Te vas a morir Venga Te corto las piernas Venga 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 Vuelve a por más Vale Me han vuelto a abrir un par de salas Parece que esto Buah Y otra vez con una estatua Puff ¿Me vas a poner el mismo puzzle De los dos lados? Vale Espérate Si me están perdiendo el mismo puzzle De los dos lados Malo Porque quiere decir Que voy a tener que resolverlo Sí o sí Salud Voy a pillar un poco Por el momento todo aquí Lo rompemos Y con ahí Nos hemos plantado otra vez en 7000 orbes 2500 la mejora Esto cuesta 2000-3000 Vamos a mejorarlo A ver si poniendo esta a tope Nos gusta un poquito más Venga Vamos a poner yo lo de poseído a una tope Que desbloqueamos un ataque de magia Y luego haremos lo mismo con el relámpago de Zeus Ojo de la tormenta se llama Este es aquí ¿no? Vale Lo probaremos El cuadro ¿Qué nos dice el cuadro? La neblina sagrada de Delfos Visión divina La neblina sagrada muestra la vida y la muerte de todo cuanto toca Vale Hemos abierto esta sala y hemos abierto otra ¿no? Ha habido otra que hemos tenido que abrir Esta todo estaba ahí Esta ¿no? Esta Parece que se puede subir allá arriba Me queda una carta Pensé que el alivio llegaría cuando descubrí que la clave de mi misión era luz y noche Pero con cada revelación solo siento más amenazas de este futuro predicho Aleteia Tiene nada más Aquí no hay nada más Si hago esto ¿qué pasa? Eso se abre Pero tengo que buscar la manera de subir Es que cosa más rara ha pasado ahí ¿no? Bienvenido como por detrás ¿Por qué no se agarra? Hay un motivo por el que no me estoy agarrando ahí No sé cuál es La estatua ¿Sirve de algo la estatua? Vamos a ver a ver si sirve de algo Pero lo que está claro es que aquí o en el otro lado Algo tengo que hacer ¿eh? Porque creo que no puedo continuar por Por ningún otro sitio Lo he clavado ahí ¿Sirve de algo que yo clave esto aquí? Sí, sí que sirve Vale, pluma de fénix Me falta otra, tío Me falta una plumita, tío Una plumita de fénix, por favor Vale, pues en principio Yo aquí he terminado Esta sala la hemos visto por completo La otra también Y creo que no hay más alas Y aquí no hay nada En la otra había una palanca Vale, hay que completar el puzzle del otro lado Ah, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Sí Vale Esta es la que estábamos Pues lo dicho Hay que completar el puzzle del otro lado A ver cómo es Porque por aquí No hay nada más Y desde aquí, desde el centro No, yo puedo coger esto Bueno No, pero no me deja saltar No me deja saltar Tenemos que activar la palanca esa seguro Uf, lo que no sé es cuál es el truco Lo que no sé, amigos Es dónde está el truco Sabemos que si activamos esto, cambia Vale, esto lo sabemos Vale, espérate ¿Me has saltado? Vale Si yo me pongo en el límite entre las dos puertas Y lo que sube una y baja la otra ¿Me cuelo? No Venga, a ver Esto tendría que estar así Y de repente dejar de estarlo No la veo yo fácil esta Vale Necesito que esté así, ¿no? Vale Y en cuanto se acabe esto del tiempo Se va a activar Y yo voy a poder pasar ¿Verdad? Pues esa era la idea que yo tenía Vale, espérate, espérate Lo hacemos al contrario Si yo ahora quito esto de aquí Vale, esto se va a quedar activado Por arte de magia Vale, vale Y ya está Y ahora sí debería poder pasar yo por aquí, ¿no? Ok Lo tenemos Lo tenemos y aquí está la palanca Que entiendo que esto sí Voy a necesitar activarlo No sé para qué Igual es para abrir la puerta solo Pero yo creo que será para No creo que sea solo para abrir la puerta Para lo primero esto Que ya si de primeras tenemos más magia Cosa que agradezco Vamos a reventar esto Experiencia Y Voy a activar la palanca La palanca es solo para la puerta No me puedo creer que la palanca sea solo para la puerta Entonces Esto es solo para la puerta ¿Qué pretendes que haga yo entonces? ¿Cómo avanzo? Todo esto que he hecho En este tiempo ha sido secundario Es que no lo estoy viendo para nada ¿Me tendré que venir aquí a uno de los lados para Para engancharme? Pues aquí no veo nada Estoy... Estoy perdidísimo A ver, a mí el juego de primeras me enfocaba por aquí Como si por aquí pudieras hacer algo No, aquí no hay balcón ni hay nada Aquí Me voy a intentar acercar otra vez por aquí Pero La cámara tampoco está favoreciendo que yo haga este movimiento Estoy intentando Estoy completamente bloqueado Yo aquí me tengo que estar perdiendo algo Bueno Había una sala a la izquierda Que tenía así como una bajada No sé si por ahí te matas Igual es por ahí Por ahí hay dos opciones O te matas o es por ahí Voy a pensar que es por ahí Y que no te matas Y si me mato Pues aquí se acaba el episodio Y seguimos a la próxima Aquí ¿Te matas? No, no te matas Que ataca un balde de elfos Pues no Efectivamente No te matas Es una posibilidad que se me haya ocurrido Pues... Opción correcta Chicos Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.